Para mí hoy es un sueño que con tu linda miradita tú me digas que me amas y con mis locuras hacerte sonreír y poder en las mañanas Despertar yo a tu lado, darte los buenos días y decirte lo linda que amaneciste cada día Esto tiene un nombre y te lo quiero hoy decir Un día perfecto es a tu lado, un día perfecto es lo que sueño Un día perfecto si tú quieres ya verás que no te vas a arrepentir Un día perfecto será cuando yo pueda a ti besarte que será como un tierno amanecer Un día perfecto será cuando yo te abrace y nada nos separe Un día perfecto así para mí será Un día perfecto para mí será Un día perfecto es a tu lado, un día perfecto es lo que sueño Un día perfecto si tú quieres ya verás que no te vas a arrepentir Un día perfecto será cuando pueda yo a ti besarte que será como un tierno amanecer Un día perfecto será cuando yo te abrace y nada nos separe Un día perfecto así para mí será Un día perfecto para mí será Un día perfecto para mí será Ah, 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 ah